...y Noemi, que son dos mujeres, dos cómicas, que desde el pasado 25 de enero se han subido a la tabla del Teatro Lara cada miércoles y nos sorprenden con su humor en Migas de Migajas. Y hoy, Dani Mateos está con ellas. Dani, adelante, muy buenos días. Buenos días, Madrid. Bueno, pues estamos precisamente en el Teatro Lara con las dos protagonistas de Migas de Migajas. Como veis, ellas dos ya se venden bastante bien ellas solitas, Ruth Santa María y Noemi Climán. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Oye, contadme un poco, porque sois dos actrices, dos micrófonos, os subís a las tablas y os reís prácticamente de todo, ¿no? Principalmente de nosotras mismas, eso por encima de todo. Pero sí, nos reímos de la profesión, de la vida, de los avatares y de todas las complicaciones que acompañan a cada vida y a cada día, y sobre todo en esta profesión. ¿Sabéis? Las miserias de nuestro día a día, ¿no? El trabajo, la obsesión por la juventud, ¿no? Eso es, eso es. Es como lo que nos toca, ¿no? Directamente y además siempre duplicando personajes. Somos dos actrices, nosotras, que empezamos a contar todas las cosas que nos pasan, que se reflejan en la sociedad actual, y duplicamos personajes, triplicamos, cuatriplicamos, hacemos de muchos personajes diferentes para entretener al público, cuanto más mejor. Y chute de optimismo, habléis de lo que habléis, porque tocáis temas un poco también delicados, como el tema del cáncer, que de alguna manera está presente en toda la obra, pero siempre con humor, ¿no? Y con mucho optimismo. Sí, optimismo y alegría, porque el cáncer es una situación bastante complicada y bastante oscura, entonces el hecho de poder teñirla de algo con ilusión, de algo optimista, hace que lo podamos llevar mejor. También, bueno, en este caso yo estoy pasando el proceso oncológico y para mí es una vía de escape catártica y quiero contagiar también al público de que hay esperanza. Tú has escrito el texto, está tu experiencia personal en la obra presente. Sí, está mi experiencia personal, pero todo teñido con humor y todo desde un punto de vista de superación, de las, bueno, de todas las complicaciones, ¿no? Está más que otras, pero al final todo se puede superar. Oye, y contabais eso, que os reís de vuestra profesión también, de esa obsesión también por la fama, el éxito, el dinero, ¿no? Sí, y la supervivencia, también te digo, porque siendo productoras en un circuito, como decirte, independiente, pues tiene mucho de superación permanente, pero al final es un homenaje a la ilusión y a la medicina, que es la ilusión. Pues nada, dicho queda, hoy, esta tarde tiene en función, van a estar los próximos tres miércoles que quedan aquí en el Teatro Lara y luego en el Teatro del Barrio, ¿no? Eso es, los domingos a las seis de la tarde, después dos de marzo y dos de abril estaremos en Teatro del Barrio. Pues dicho queda, no se lo pierda. No, no, lo vamos a perder. Gracias, Dani, dos mujeres. ¿Cuándo vamos? Muertes, mujeres a poder. Migas de migajas, ¿sabéis lo que hay muchas veces? Dicen, uy, has dejado migas aquí cuando estamos de tapeo, ¿verdad? Que nos gusta mucho a todos y decimos...